¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a comentar algo que os va a gustar muchísimo y tiene que ver con el DLC nuevo 16, el DLC de Orange Piccolo que va a salir muy pronto en Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que ya se han presentado imágenes, por cierto, habéis reaccionado muchísimo en Twitter y es espectacular ver todo el apoyo que tenemos, tanto aquí como en el canal secundario, que aprovecho para decir, un poquito de spam no está mal, ¿no? Ya sabéis que me gusta un poquito de spam, ¿no? Que me podéis seguir en el canal secundario oficial. Estamos jugando en directo al God of War, de hecho, ahora mismo estaremos en directo. Me voy combinando entre el trabajo, el principal, el secundario, el Cacarot, el Xenoverse, el One Piece, el bla 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 bla. Así que, ya lo sabéis, ¿vale? Podéis, de hecho, ahora mismo estar en directo, podéis ir a seguirme. Ahí subimos variedad de videojuegos que no tienen que ver con Dragon Ball para desahogarnos, ¿no? Y eso está muy, muy, pero que muy bien. Y volveremos con el DLC 4 del Cacarot mañana, ¿vale? Que estoy subiéndolo con un poquito de retraso, pero es que quiero grabar el One Piece, quiero grabar cositas de Xenoverse 2, quiero grabar de todo, ¿no? Entonces, lo primero que os voy a enseñar es esta captura, ¿vale? De la V-Jump, es la revista japonesa que engloba, digásemos, todos los videojuegos y contenido relacionado con el mundo del anime, ¿vale? Y a simple vista tenemos esta captura, ¿vale? Entonces, esta captura nos muestra a Orange Piccolo, que hay gente que en Twitter ya me ha dicho, si no me seguís podéis seguirme, ya me han dicho que este DLC sí que le tienen ganas. Yo creo que es el último porque ya más no se puede lanzar más, ya hay que cambiar, ¿vale? Y bueno, me parece bastante interesante. Tenemos el primer bloque, que es la página Orange Piccolo, se ve muy bien. Este juego si tuviese gráficos mejorados para PS5 sería espectacular, pero bueno, a los del Xenoverse 2 no les da la gana hacerlo. Y tengo que decir que las capturas pues tienen varios movimientos de Orange Piccolo. Y luego tenemos la ropa del ejército de la Red Ribbon, que eso es importantísimo, me gusta esta ropa y probablemente salga en un evento especial y nosotros la busquemos, la consigamos. Tenemos un zoom de la revista y tenemos varias habilidades, ¿vale? Que aparecen en la película de Dragon Ball Super, Super Hero y que vamos a poder disfrutar con Piccolo. A ver, os soy sinceros, este Piccolo viene transformado, pero lo suyo sería que se transformase. Si sacasen en algún futuro un Dragon Ball Xenoverse 3, me gustaría que los personajes como Piccolo tengan varios stacks de personalización y puedas por lo menos cogerte al Piccolo base y transformarte. Y no sé, tío, Goku, pues que tenga del Super Saiyan al Ultra Instinto o del Super Saiyan al Super Saiyan Blue, pero que no lo tenga repartidos por personajes, porque es un poco engañoso, ¿no? Cuenta como personaje y en total en el roster, pues claro, aumentas los personajes, pero en realidad es el mismo, es Goku, ¿vale? Eso sería una cosita a corregir en un futuro Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Pero, como os comento, vemos las habilidades de Orange Piccolo, que están muy bien, y las habilidades del DLC, que me parecen, como ya os digo, tremendamente espectaculares. Este DLC lo vamos a jugar y, al parecer, su anuncio no va a ser tan y tan tarde como yo me esperaba, ¿vale? Me gusta. Me gusta, gente, me gusta. Me gusta mucho también el DLC, me gusta la versión de PS5 del Kakarot que estamos jugando aquí, que vosotros estáis apoyando. Y bueno, me decís qué tal, porque me parece increíble, me parece espectacular. Yo tengo muchas ganas de jugar este DLC, no solo traerá Piccolo, supongo que traerá más cositas, traerá... También consigo algo a Bestia, y... Bueno, creo que traerá algo a Bestia, sí, ¿no? Traerá algo a Bestia, ¿no? Lo anunciaron. Ya ni me acuerdo, gente, ya ni me acuerdo. Pero, como ya os digo, yo creo que este va a ser el último DLC y ya pasaremos este año a un gran anuncio o algo, como filtraros, ¿no? Porque Xenoverse 2 ya no da para más, ¿no? Tenemos el Legends, por un lado, tenemos el Kakarot ahora que se ha actualizado, tenemos varias cosas, pero no da para más. Y el de Breakers es que no he hecho ni mi primera partida, tengo que hacerla todavía, tengo que grabar mi primera partida en el de Breakers. Es grave esto, ¿eh? Es grave. Pero bueno, tenéis las Scandles DLC, Orange Piccolo, para este fantástico DLC 16. Quiero que me digáis qué os parece, a mí me parece espectacular y las habilidades se ven bien. Pronto tendremos un vídeo en el cual veremos Showcase en vídeo, veremos cómo funciona en vídeo este personaje. Y nada, chicos, espero que lo deis al botón de like, que me sigáis. Y ya sabéis, ahora mismo, God of War, un juegazo que estamos jugando en directo en el canal secundario. Ven, suscríbete y disfruta del mundo de los videojuegos. Y Instant Gaming para juegos más baratos, con el código descuento Marky, para ayudar un poquito al canal. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.